Digamos, la sociedad va cambiando de humor y va cambiando, no sé, de Alfonsín a Menem, donde se privatizó todo, fue el proceso privatizador más dramático de la historia del capitalismo. Pasamos a un proceso de estatización, donde el Estado pasó de ser el 25% de la economía al 40, 45% de la economía. O sea, pasamos de una década a otra a un achicamiento del Estado, a un agrandamiento del Estado, sin anestesia. Eso nos mata. Y ahora al gradualismo. Y ahora al gradualismo, que es una forma, es un experimento que se está haciendo para tratar de que todos los cambios que hay que hacer o todas las transformaciones que hay que hacer no la paguen solamente los trabajadores y que la paguen, entre otros, los empresarios. Hoy los empresarios estamos pagando gran parte de la cuenta de las transformaciones que hay que hacer.